Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Nuestro programa tiene la misión de promover la aplicación de la gerencia para alcanzar objetivos y ser más felices. También apoyamos las iniciativas gremiales, por eso hoy nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes, el señor Rubén Salazar. Bienvenido a Gerencia para Todos, Rubén. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y conscientes de la importancia gremial, del apoyo que ANDA presta a muchísimas empresas en nuestro país, a muchísimos emprendedores en nuestro país. Queremos promover, modelar conductas exitosas como la que ha tenido ANDA durante muchísimos años. Ahora, tú como presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes, tienes una misión y tienes unos planes y objetivos para potenciar aún más las labores de la Asociación Nacional de Anunciantes. Para muchas de las personas que nos ven en sus casas, estudiantes, amas de casa, emprendedores, quisiera que explicaras, por favor, qué es ANDA y qué misión tiene. Muchísimas gracias. Bueno, como te decía, para nosotros es un placer primero estar aquí en este programa. ¿Qué es ANDA? ANDA, ya lo decía, Asociación Nacional de Anunciantes y a quien agrupa a esas empresas transnacionales y nacionales que uno de sus propósitos es anunciar bienes y servicios en medios de comunicación, radio, televisión, prensa, y bueno, más actualmente, pues todo lo que tiene que ver con medios digitales. ¿Qué es importante en estos momentos con ANDA? Es algo que hemos referido en nuestra Junta Directiva. Tenemos que dar un papel más preponderante de lo que es el anunciante. Es decir, durante muchos años ANDA ha estado al frente de, por ejemplo, los premios, que son vinculados a la publicidad, agencias de medios, agencias de creatividad. Nos dimos cuenta que el anunciante, su fin último es el consumidor. Es proporcionar bienes, servicios, acordes a las necesidades de cada una de las categorías en las que participamos. Y es eso, que el anunciante tenga un papel más preponderante, que ofrezca alternativas también a su consumidor, que tenga vínculos más cercanos con los medios, vínculos más cercanos con nuestras agencias. Y al final de eso, bueno, en tiempos en los cuales es muy importante mantener nuestras marcas en el consumidor, pues dar ese valor agregado a estas partes que participan. Muy interesante porque eso que mencionaste, el objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores, de la población, de que esos bienes y servicios lleguen hasta ellos. Y por supuesto, muy importante, la comunicación. Entiendo que en ANDA creen que la comunicación es la manera en la cual los consumidores y la población pueden tener información y pueden escoger entre la gran variedad de productos que ofrecen las empresas. De ahí la importancia de la comunicación. ¿Cómo crees tú que deben ser las comunicaciones para ser más eficaces, para que las personas tengan más información y puedan decidir mejor? Excelente pregunta. Yo creo que esa es una de las cosas que en la parte de marketing y de mercadeo en las empresas, es otra de las razones de ser, el decir es entender mejor al consumidor. Yo creo que el consumidor es cambiante, particularmente en Venezuela por la situación, pues el consumo no es igual, no tiene los mismos patrones que tenía hace años atrás y esa es parte de las razones de las empresas productoras, de bienes, de servicios y de las agencias de publicidad de brindar comunicación que sea más certera, comunicación más directa, comunicación que de alguna forma, insisto, entienda cuál es el entorno en el cual hay que desarrollarla y que eso a través de nuestras agencias de publicidad, nosotros tenemos esa responsabilidad de decirle, mira, tenemos que hacer comunicación comerciales que estén acorde a la realidad de cada país, de cada categoría, si bien no cada uno está en la misma evolución, cada uno está en momentos diferentes y nosotros tenemos que entender perfectamente esas diferencias y estoy seguro que con eso hacemos una mejor labor de entendimiento con el consumidor. En el próximo bloque vamos a conversar también sobre muchas experiencias nacionales e internacionales que ANDA puede aprovechar para hacer más eficaz las comunicaciones para todos ustedes. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Gracias. Gracias.